Bueno, 11 y 13 de la noche, voy a presentar a Jane Cosar, una persona a la que he tenido el honor de entrevistar ya en algunas ocasiones. Ella es abogada, siempre fue primera en la clase, tiene 43 años, trabaja en el Ministerio de la Mujer. Qué bueno, Ministra Jara, que le haya dado trabajo a esta señora abogada, porque realmente lo que hace para defender los derechos de las personas con discapacidad o con habilidades especiales, pues es, creo que todos lo tenemos que aplaudir. Jane, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Milagro, feliz, contenta, una vez más compartir micrófonos contigo, pero a mí es un orgullo. Me encantó esa entrevista con Cinco Minutos con Milagro Leyva, fue maravilloso, de verdad, siempre lo recuerdo y fue la primera presentación que tuve en la televisión. Claro, a mí me encantó que vinieras a Cinco Minutos. Y bueno, primero creo que podemos abrir el plano para ver, porque todos tienen que ver que has venido con tu perrita, que se llama... Cavi. Cavi, ¿no? Cavi, sí. Cavi. Cavi es una mezcla de pastor con labrador, ¿no es cierto? Es el... Mira, los americanos lo preparan, son perros altamente entrenados en Estados Unidos, ella está entrenada en la escuela Lider Dog, son perritos donados, quiero saber, quiero contar para que mucha gente que esté interesada en estos perros pueda participar en estas becas, no es fácil, te demora un promedio de dos a tres años, a veces para que tengan la respuesta, hay que cumplir unos ciertos requisitos. No todos los ciegos pueden ser, pueden usar un perro guía, porque empezando que no todos los ciegos les gustan los perros. Ajá. Y también no todos... O sea, el primer requisito es que te gusten los animales. Que mueras por los animales. Ya. Y ese es el primer requisito indispensable, porque el perro es también como hijo, tienes que haciarlo diariamente, lavarle los dientes, lapearlo, cepillarlo, o sea, cuidarlo mucho. ¿Desde cuándo tienes a Cavi? Hace más de año, año ocho meses aproximadamente. ¿Qué te ha permitido, Cavi, Jane? Ah, conocer lo que es la autonomía. Muchos se hablan de la autonomía, muchos libros lo dicen. Yo misma, yo daba muchas charlas de sensibilización, de liderazgo, de muchas cosas, y hablaba la autonomía, las personas con discapacidad, pero ¿sabes cuándo la conoces? Cuando puede ser las cosas por ti misma. Cuando quiero levantarme esta mesa en cualquier momento y me puedo ir a la calle y cuando me puedo ir al baño sola sin tener que pedir ayuda, eso es la autonomía. O sea, digamos ahora puedes salir de casa sin tener que siempre recurrir a tus hijas, sin decirle a algún familiar, acompáñame, tú ya puedes dar un paseo tranquila con Cavi. Sí, sí, la limitante es el transporte público, ¿no? O sea, tengo que andar en taxi y de los muchos taxis que me tomo, que tomo, tengo que pagar a veces exceso porque los taxistas, perro no, perro no, muy pocos han visto la televisión y entienden lo que es el perro y el transporte público. Vamos a hablar de los grandes problemas que tienes, pero antes quiero que les cuentes un poco a los televidentes, no culpes a la noche, tu historia y además tu, como tú dices, ¿no? Tu gran libertad que ahora tienes con Cavi. Jane, tú pierdes la vista, dejas de ver absolutamente a qué edad. Lo mío es ceguera progresiva, tengo retinitis, pigmentosa, nunca vi perfecto, pero podía ver de día, a menos pude manejar bicicleta, pude patinar, pude ver rostros, colores, pero no... ¿Cuál es el último rostro que recuerdas? El de mi última hija, de la que está acá, de Carmen. Que es guapísima, lo sabes, ¿no? Bueno, sí, que cuando yo la vi, su rostro era de puros rulos, muchos rulos pegaditos, marroncitos, y ella no era tan blanquita, era más rosadita, oscura, y de la mayor, son los últimos rostros, después ya no... Es el último rostro que recuerdas, el de tu hija. Sí, el de ella. Ok, ¿y a qué edad? Tendría recién nacida. No, cuando vimos los rulos. ¿Tú cuántos años tenías? Es que es ceguera progresiva. Ya. O sea, no te puedo decir exactamente cuándo dejé de ver nada. Pero tú me contaste en cinco minutos y en la radio también me has contado que tu papá fue un héroe, ¿no es cierto? Ah, mi papá. Él te escribía... Mi viejo a lo máximo, yo de verdad amo a Dios y a mi padre. Cuando fui perdiendo como es ceguera progresiva, primero me hacía, o sea, los reglones de los cuadernos que antes usábamos, ¿te acuerdas? Los chiquititos. Sí, claro. Los que empezaba a poner con un lapicero negro. Los bloques de oro. Claro, los loros, los justos, esos cuadernos que usábamos antes. Y luego con plumón, con faipen. Luego cuando yo no podía ver la línea del faipen, con plumón delgado. Luego hasta que ya no pude ya ninguna línea porque ya no daba. Y cuando no viste ni una línea más. Me enseñó a escribir a máquina. Ajá. Y hacíamos todos mis cuadernos a máquina. Él me dictaba, yo máquina, 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 todo era máquina. Y las calles las grababa, mamá. Yo escribía en el colegio, escribía como un grabato, una letra encima de otro. Él llegaba en la noche y también lo escribía en mis cuadernos. ¿Te traducía? Sí, él lo escribía. Una época él escribió hasta que me enseñó a escribir a máquina. O sea, fueron procesos, etapas, hasta que descubrí la computación. Maravilla, oh, maravilla. Ando con mi laptop, pero a todo lado. Con un software que me puede leer absolutamente todo. Me descargo libros. Claro, tengo mi Facebook. ¿Tienes Twitter? También. No lo uso mucho el Twitter, pero el Facebook sí. Pero damos tu dirección en Facebook y en Twitter. Y en Cosar, y en Cosar. Y en Cosar, muy bien. O sea, uso mucho las redes sociales, uso mi correo electrónico, mi teléfono incluso tiene un software que habla. ¿Qué te dijiste a ti misma el día que ya simplemente no hubo más imagen frente a ti? ¿Qué pensaste? ¿Qué te dijiste? Es algo polémico lo que yo siempre digo. La gente me dice, no debes decirlo porque das mal imagen, mal consejo. Pero yo creo que siempre la sensibilidad ante todo. Me afectó demasiado. No quería vivir. El mundo se acabó porque en nuestra época, hace muchos años, todo era lo visual. Y una persona con discapacidad no es como ahora, que ha logrado, o sea, logra muchos espacios. Puede decir, sin muchos, o sea, hay leyes que se respeten o no, pero hay. Antes no había nada. Antes era... Pero tú dijiste aquí, hasta que llegué. Yo no quiero más esta vida. ¿Quién te levantó? Ay, mi papá. La esperanza que mi papá puso en mí, mi mamá, mi familia. Es muy importante en la familia. Y a los 20 años tuve mi primera hija. Y fueron mis motores. Desde el 23, mi segunda hija. Y con mi hija acabé la universidad, con la mayor, con la segunda que está acá, acabé la maestría. Y con la última, el doctorado. Cada una en una etapa de mi vida académica. Ha sido un grado académico. Sí, cada una en una etapa de mi vida académica. Tengo que ir a una pausa, señora Jane. Y bueno, y Cavi está tranquila. Ella no va a ser ningún problema. Ella es una... Tengo que contarles que es una maravilla. Cavi ha venido. Ustedes saben que el estudio de Canal N tiene escaleras, ¿no es cierto? Uno tiene que descender. Bueno, simplemente le ha dado órdenes en inglés y la perra la ha conducido. Le ha llevado a la silla del camerino. Le ha indicado dónde tiene que sentarse. Le ha indicado que en este estudio haya escaleras. O sea, es realmente quienes no entienden que los perros guías son los ojos de las personas que no pueden ver, creo que, bueno, están pecando de ignorantes. Eso es lo único que les puedo decir. Pero además que están haciendo un gran daño. Yo me voy a ir a una pausa, pero les dejo pensando en esto. Hay una ley en nuestro país, a Dios gracias, la ley 29.830, que se acaba de promulgar. Se promulgó durante el gobierno de Daniela Bugatás en el Congreso. ¿Y qué dice? Que nadie puede discriminar a Jane ni a ninguna persona ciega que tenga un perro guía. La tienen que dejar entrar a un avión, a un taxi, a un supermercado, a un restaurante, a un hotel. Bueno, hoy día han pasado varias cosas. Para empezar, Jane Cozal hoy día viene del Hotel Los Delfines, donde hay delfines, se supone, y no la dejaron entrar. ¿Por qué? Porque tiene un perro. ¿Y qué creen? Que es su mascota. Bueno, vamos a regresar con ella y nos va a contar otras experiencias. Ella quiere defender a las personas ciegas y ella quiere defender a todo tipo de persona que no pueda transitar libremente y que, lamentablemente, por desconocimiento de esta ley, no se los permite. Ya regresamos.